Buenos días. Bueno, las várices son dilataciones de las venas, de las piernas, las cuales se agrandan y que están cerca de la superficie de la piel y que obedecen generalmente a el debilitamiento o el no funcionamiento de válvulas que están dentro de estas mismas venas. A esto se le llama insuficiencia venosa crónica y se explica fácilmente porque el flujo venoso de nuestras piernas tiene que todos los días subir hacia el territorio pulmonar en contra de la fuerza de gravedad. Por eso estas válvulas que están principalmente en la ingle y detrás de cada rodilla se abren solamente y exclusivamente hacia arriba. Cuando estas válvulas se dañan, el flujo cada vez que nos ponemos de pie se invierte. Vale decir, desde el minuto que el paciente se levanta en la mañana, la sangre se comienza a devolver a las piernas y esto en el tiempo es lo que provoca la dilatación de las venas formando los várices. En general, los síntomas más comunes se derivan de lo que hablamos recientemente, el que se devuelva la sangre desde la mañana hasta la tarde. Vale decir, un paciente que ha estado trabajando de pie o sentado 8, 10, 12 horas diarias va a tener más flujo de sangre hacia la parte más baja de las piernas, lo que provoca pesadez, cansancio, dolor, picazón. Muchas veces se producen alteraciones dérmicas de la piel como eczemas, úlceras. El paciente en la noche, producto de haber arrastrado peso durante todo el día, refiere calambres nocturnos. Y lo otro es que el paciente presenta edema de la extremidad inferior, es decir, termina en las tardes con las piernas pesadas, cansadas, hinchadas, doloridas y en la noche acalabradas. Y con la temperatura local aumentada. Bueno, los factores de riesgo son muchos. Sin duda que el que se lleva todos los premios es la genética. La genética influye prácticamente en un 90 o un 95%. Vale decir, un paciente que tiene varices, lo más probable es que su madre o su padre o sus abuelos hayan tenido varices. La agregación genética juega un rol fundamental en la presentación de esta enfermedad. Y después tenemos factores secundarios, como ser mujer. Desgraciadamente se ha visto que estadísticamente cada cuatro mujeres hay un hombre con varices. Tomar anticonceptivos orales. Los embarazos. El tipo de trabajo. El tipo de calzado. Hay pacientes que trabajan mineros o que necesitan usar zapatos de seguridad. Y, bueno, el tabaco y el alcohol también son factores predisponentes. Hoy en día, el gol estándar, vale decir, el examen de elección a nivel mundial, es el ecodopler venoso color. Y aquí hago una salvedad. El ecodopler tiene que ser realizado con el enfermo de pie. El ecodopler no puede hacerse acostado. ¿Por qué? Porque si uno acuesta al paciente y le hace un ecodopler para estudio de reflujo venoso, de falla valvular, al acostarlo las venas se compensan. Se compensan los volúmenes y las varices desaparecen. Y uno no logra evaluar bien al paciente. El ecodopler siempre, los pacientes, y ojalá que con este video lo puedan entender, se lo tienen que hacer de pie. En general, las opciones de tratamiento hay muchas. Tenemos las quirúrgicas, las no quirúrgicas. También tenemos el tratamiento médico para aquellos pacientes que por comorbilidad, vale decir, por enfermedades que tienen graves como accidentes vasculares, infartos, no logran tolerar un pabellón. Está el tratamiento médico, como le digo, y están los tratamientos no quirúrgicos y quirúrgicos. En Chile, básicamente la termoablación por radiofrecuencia es una de las técnicas que llegó a romperla, como se dice, en el tema del tratamiento de las varices. Lleva en Chile aproximadamente 13, 14 años. Yo particularmente empecé a hacer termoablación por radiofrecuencia hace el 2010, ya llevo 13 años. Tengo un harto volumen de pacientes operados. Y hoy en día también hay un tratamiento que está entrando muy fuerte, que es el venacil, que es un pegamento biológico, que es un cianocrilato, que se infiltra dentro de la vena safena y que produce un sello de la vena por completo. Esos serían los dos tratamientos más importantes que hoy en día están en Chile y que se realizan a nivel mundial. Bueno, si el paciente no quiere operarse, porque también puede ser que el paciente no quiera ser sometido a una intervención quirúrgica, hay tratamientos de esclerosis de los troncos venosos, donde se utiliza por lo general un medicamento que se llama polidocanol o etoxesclerol o suero glucosado hipertónico y que se inyecta dentro de los vasos y que produce una irritación de estos y que produce que se sellen. Este tratamiento en general no se ocupa mucho como tratamiento primario, pero sí se puede ocupar para pacientes que, como le digo, o no se quieran operar o no se puedan operar. Sí, como una pregunta muy interesante, porque cada paciente es un mundo para lo que pueda servir un tratamiento para un paciente no siempre resulta o sirve para otro paciente. De ahí que la eficacia depende del estudio preparatorio que tenga este paciente con el ecodoppler que sea bien estudiado y que el tratamiento a elección sea el indicado. La eficacia hoy en día con la radiofrecuencia y con el venasil tenemos una altísima tasa de éxito que yo diría que está por sobre el 92 o el 94% de eficacia. Vale decir, si el paciente está bien estudiado, la elección del tratamiento está bien hecha, el tratamiento se realizó bien, las várices no debieran volver y también evidentemente el paciente juega un rol fundamental. Si el paciente se cuida, sigue las indicaciones co-operatorias, está en control continuo con su tratante, en este caso con nosotros, no abandona los controles y viene una vez al año a realizarse un ecodoppler, su enfermedad, que es crónica, debiera estar controlada. En general, hoy la cirugía de várices ha evolucionado mucho, pero básicamente tratar de, después de hacerse el tratamiento, un leve reposo en la casa después del día del tratamiento, deambulación precoz, medias elasticadas, se puede dejar algunos medicamentos venotónicos para reforzar la subida de la sangre hacia el territorio pulmonar y en general no requieren más que analgésicos básicos en el post-operatorio. No, hoy en día, mundialmente y en la mayoría del mundo, y bueno, lo que hacemos nosotros, el tratamiento es 100% ambulatorio. El 100% ambulatorio, el paciente viene, se hospitaliza con nosotros, pasa al pabellón, nosotros utilizamos anestesia local, más sedación, el paciente no es sometido a una anestesia requirida, no es sometido a una anestesia general, y eso hace que su post-operatorio sea de una hora, una hora y media, dos horas máximo, y luego el paciente se puede ir caminando a su casa, en teoría, pero la verdad es que es mejor que se vaya acompañado en un vehículo y llegue a su casa a descansar el día del tratamiento, pero es 100% ambulatorio, no requiere hospitalización.